Vale, aquí no tengo ni idea de lo que aparece, pero bueno Dificultas 4, también te digo ¿Tú tienes animación? Yo sí Uy, qué malos los maldeanos, eh ¡Hala! ¡Qué guapa la aldea! ¡Hala! ¡Ay, qué chaleíno los aldeanos! Tenemos que ir a salvar a los aldeanos ¡Hala, doy las flechas, tú! Vale ¡Corre, amiguito, corre! Vale, tenemos que ir... Ah, mira, están aquí ya Tenemos que ir a salvar a los aldeanos, o a advertir, lo mejor dicho Ven aquí, lo ha mirado ¿Ya eres un anciano otra vez? Sí, siempre eres un anciano No, digo que te has quitado la túnica Ah, eso sí ¡Venga, modo sexo! ¡Como ahí! ¡Modo sexo, modo furia! ¡Modo furia! Vale, perfecto Tenemos que salvar a los aldeanos Son nuestros amigos Oye, pues tengo una armadura bastante guay, eh Que le hace bastante daño a la gente De hecho, 11 de daño cada, no sé cuántos segundos Está tonto este Ah, venga, para que sigas leyendo ¡Explicado! Voy para aquí abajo ¡Viva! Oye, hacerte porque no había vacas Ni animales, tú Vale Aquí hay algo, ¿vale? Por si quieres Ahí, son esmeraldas Me he puesto al tope, ¿no? Me faltaría mejorar cositas Buah, es que Una vez que le doy ya Los queda aturdidísimo Con las vagas estas Este y este Este, perfecto Estaría perfecto Vale, por aquí, por aquí El de izquierda es principal Uy, coño Vale Vale, aquí a ver qué hay Hay tres cofres secretos Y cofres normales Hay cinco O sea, tres secretos encontrados O sea, que se que es Vale ¡Hala! Los... Vamos a ver Los vagos estos Que nos tiran de mierda esas ¿Vale? Ese es un cofrecito ¡Eh! Oces Uy A ver Uf 12-27 Uf Pasa que son más Cota de escamas Son más lintos Esta es mejor que la del mago, ¿eh? Sí Vale ¿Por qué puedo hacer aquí? Siete años por segundo Prende fuego Y este que tengo puesto Al doctrina De momento me quedo con este Vale Hemos encontrado Un cofre Vale Falten otros cuatro como ese Vale Lo he hecho más Hay un pelín más lintos Ahora en ese sentido, ¿vale? Explorando más Y conseguiendo otras cositas Porque si no Nos patean luego, tío Necesitamos armamento De hecho, fíjate ¿Te acuerdas antes que te he dicho Kirsa que estaba muy chetado En mi anterior partida? Sí Pues tenía el mismo nivel que ahora Pero antes tenía el nivel 20 O sea, nivel 10 Pero 20 de poder Y ahora tengo 12 de poder El mismo nivel Ya muy chetado ¿12 de poder de dónde? De aquí, de aquí O sea, 12 de poder General ¿Sabes? De armamento TTC Vale Déjame un segundillo Porque he visto ahí Sí Vete por aquí un momento Ah, es un pequeño atajo Vale A ver Hola Un cofrecito Tienes que darle A la... Me siento que me han saltado Las cosas Hasta luego Buenísimo No pasa nada Esa muerte no cuenta No, no Vale, lo que me ha dado ¡Hostia! Armadura del cazador Hola Hola Estoy aquí de nuevo Qué guay Ay, qué extraño pegado, tío O sea, que tú también te has caído, ¿no? Sí, pero yo por otra cosa Yo para comprar una cosa Era un experimento científico Un experimento científico ¿Cuánto pesa el juego? Unas dos gigas y medio, ¿no? No lo sé Sí, pesa Dos, tres gigas Aprox Pesa un poquito Muy poco Muy poco, muy poco Vale, podemos llegar hasta allí Parece que aquello es complicado Me te digo, ¿eh? Espera, por aquí Que mire tu persona hacia allá ¿Por qué no mire tu persona para allá, tío? Ah, hasta luego Otra vez, venga Espérate aquí, se te acompaña Tío ¿Cómo vas a entrar a la primera? No entiendo No hace sentido, te metigo No hace sentido Que antes vayas a ser la primera Y ahora dos veces Ah, me he metido por la curación Pero es que tiene que haber objetos chulos, tío O tiene que haber al menos objetos Así, ocultos y tal ¿No te puedes para el lado? Justo ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, se ha llegado! ¿Ha llegado? Entonces me puedo teletransportar Ay, pero me he quedado atascado No, no, no te he transportado Me he quedado atascado Sí, me he quedado atascado La he cancelado Pero ya nada ¡Lol! ¡Ah, te puedes salir! No ¿Ah, sí? Ah, ya está, ya está Ah, coño, vale, ya está No sé qué pasa Me muevo súper lentito No sé por qué voy así Vale, ya Ah, tengo que ir saltando Vale, esto es un secreto Pero bien secreteado, ¿eh? Porque está todo más bugeado que nada Sí, literal Vale, ¿ves? No me dejas ni hacer nada Ya está, ya está ¿Esto qué es? Madre mía, que hemos liado tú Bugando el juego Vale Por fin tierra firme Vale, por aquí abajo nada Esa puerta tampoco se aparece Nada Mira, mira En modo sexo Mira cómo voy Madre, madre, madre Toma Vale, a ver Vamos a ir por aquí ¿Aquí hay algo? No No tiene pinta Entonces, si te das cuenta El cofre ese que he visto yo ahí Me ha aparecido en la cara O sea, no estaba ni ahí, ¿sabes? Sí Vale, ya está Por aquí ya hemos estado Así que igual tenemos que ir a todos los sitios Aunque no veamos nada Pero pasando por todos los lados O sea, hasta que aparezca Vale, dos caminos Izquierda, derecha Vamos por aquí Y luego tengo que ir yo para allá Para coger lo que está Ahí va La miguelta de aquí Toma Ahí va Derrota a 2.500 criaturas Madre mía Y los 3 Chetadísimos, ¿no? He puesto aquí un totem, ¿vale? Para que te puedas curar y tal Dura X segundillo Vale Por aquí a la izquierda Ah, no Sí Sí, sí Por aquí Vale Vámonos, mijito Pero Buenas hostias, ¿eh? Pero nada suficiente Está metido ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? Que ya sé cómo se usa eso Artefactos que tengo Ah, vale No sacas aquí si querés Así te da vida No voy a tú Todo el retroceso que tengo Tú en el arco Vale, voy a pasar para aquí A ver si hay algo Aquí no puedo pasar Vale, aquí de esto Ah, era un Esto gallina, ¿no? Lo que veo Madre, esto es todo de magos Toma Toma, mago Ah, qué Hostia, pensaba que eras tú De aquí atrás, tú Sí, claro Un cofrecito Ah, pero esto no es verdad Creo que no No Tira, tira dos fechas A ver, qué chulo Ah, y solo gasto una Qué guay Si voy yo Que tengo cinco Vale Escogí eso de aquí atrás Sí, vale Vale, tengo un camino secundario Así que aquí tiene que haber Un secreto de cofre o algo Debería, ¿verdad? Vale, esto es para volver Vale Vale, por aquí Vale, vamos Vale, vamos Vamos bastante bien No hemos tenido ningún Pero de todas maneras Se acaba aquí Sí, pero O sea, es el típico La típica habitacióncilla ¡Hola! Ahí va Ahí va Oh, estos están mamadísimos Me ha muerto ¿Has muerto? Vale Ahí va lo que viene aquí Madre mía, Kirsa No voy a No sé si voy a Sobrevivir Un segundito A ver si puedo esquivar aquí Como un fucking boss No, no Me muero ¡Ay! Yo no sé para que abra la boca La verdad ¡Madre mía! Ahí está Vale, ya está Antes hemos muerto tan rápido Porque hemos entrado uno a uno Aquí el cofre, ¿vale? Es que tampoco se puede entrar Sí, lo sé, lo sé De hecho Es cuando carga Si entra uno El otro tiene que estar esperando Vale, pues Vale, nos quedan dos cofres ¡Ah! Ya hemos encontrado un secreto ¡Ah! El secreto también es esto Ah, el secreto también puede ser esta puerta Vale, no tiene por qué ser algo físico ¿Listo? ¡Oh! ¡Mira! Una otra secreta ¡Oh! Dame un segundito Que voy a poner aquí ¡Oh! ¿Qué he cogido? ¡Oh! ¡Eso es mejor la peor de la mía! ¡Es peor de la mía! Arco de cazados Arco largo Nada Hostia, tiene mucho daño Ya me te digo, ¿eh? Tiene muy poca velocidad Ya está Vale Cógete el cofre este Aquí He abierto aquí la tunta del Tutankamón Ah, abre la tumba No sé si para ti está abierta Sí Vale La tumba del Tutankamón ¿Has cogido el cofre? Sí, ¿verdad? Sí, ya estaba Ya tenía todo fuera para mí, sí Vale, pues Ya podemos salir Pues mira, es interesante Madre, qué místico todo Vale, pues nos queda solamente Un cofre y un secreto, ¿eh? Para encontrar Oye, pues Está bastante guay, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, nos han pegado una tundra ahí Que de gano Vaya repaso nos han pegado Nada por todos los lagulios Dice, cuando descubres que en este juego De Minecraft Solo tienes un corazón gigante, ¿sabes? Sí, y los otros tienes un montón Es cierto Bien cierto La verdad es que no me he dado cuenta No había mirado No había mirado por ese modo Ala, sí, hay que una espalda No había cogido Opa mío Que se va a desencantarla Vale, ¿hemos ido por abajo? Sí, por abajo, sí Sí, sí, sí De hecho, por abajo es donde hemos venido Venga Con las florecillas y todo Está chulo Tengo que decir que visualmente está muy guay Sí, es bonito Es Minecraft Pero con unos shaders así de iluminación Está bueno Está bien bonitico, la verdad Es algo diferente A la gente que le guste Minecraft y tal Le va a gustar Porque no deja de ser lo mismo ¿Sabes? Aunque sea realmente otro estilo de juego Es Minecraft, ¿sabes? Que me tira aquí Me tira aquí, me tira aquí Me tira aquí Me tira aquí Vale, mata todo ese Voy para reversilar, ¿vale? Me sale tonto este Vale, bien Subí a nivel He subido de nivel Vale Vale Hola Vengo con compañía Madre mía Vale Vale Voy a ver por aquí ¡Perfecto! Ok ¿Este sí yo? Abre, sí Está muy guay lo de los arcos Tuviera conseguido una espada Voy a beberla, hombre A ver No demasiado también Digo Bueno, ¿eh? No me gustan nada los objetos que tengo Pero ninguno prácticamente Qué pena, tío Es que antes La partida que he hecho antes Era una locura O sea, todo literalmente me gustaba Ah, mira, su ministro A ver ¿Hemos ido para aquí arriba? Sí, sí Para ahí hemos ido La última chimenea La miradita ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Efecito! ¿Esta? No creo, ¿no? No, no Vaya mierda, ¿no? Vale Toma Mírate Ah, bueno, bueno Hace tampoco una maravilla Pero tampoco está mal No, no ha sido gran cosa No, no ha sido una maravilla Pasa que somos Buenísimos Vale ¿Has visto la palanquita allí? Ah, ahí dos Vale ¿Dónde? Vale, aquí hay una Hay que abrir la otra El lado derecho Vale Enemigo ¿Cómo se va, tú? Toma Mira tú Como los vikingos Los vikings El puentecito Qué guay Ah, pero te he quitado yo tus cosas, ¿verdad? ¿O no? Sí No, no, no Vale, vale Me das un segundito Que me han dicho Que es que se escucha abajo tal Y no sé Sí, sí, sí No hay problema Sí, sí No hay problema Le chido un momentito para atrás La verdad es que os digo, gente Me están encantando Muy divertidos juegos La verdad Muy chulos Ahí estamos Sobre todo eso Muy No sé Para hacer el rato Totalmente Va a ir un montón de cosas Que aprender Y tal y cual Y ya sabes que a mí Esto de aprender Me encanta Tema espadas No, tema espadas Las quito todas Fuera todas las espadas Las hoces Es que es muy mala Esta, tiene muy mala Cota de escamas Y esta Ah, es la misma Es la misma Pero esta Esta es Esta es Esta rara Vale Vale, ya Pues Let's go Pau 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 Ay, mira tú Como tiene la arquera Esa he chetado tú Es que da igual El volumen que te ponga Que siempre me dicen Que te pongo bajo Y en plan Tío No sé Eh, damos un segundito Bueno, sigue si querés Para adelante, ¿vale? Voy yo para aquí atrás A ver si aquí hay He escondido algo No No había nada Pero bueno Podría haber sido Quiero encontrar Evocador Eh, jefe Voy ¿Dónde era? ¿Ahí? Oh, y un menú con fleca Que esa Vale Voy para allá Ah, este Vale, este me lo Pego una turra, la verdad Ahí va Espérate Espérate Que me ha dado A este Como le he matado antes Hacia flechas Ahí va Eh, matar 50 criaturas encantadas Pues ahí sí Ahí está Qué guapos Los angelitos, eh Las hadas Toma Morirse Morirse Ya está Ah ¿Ha cogido ¿Ha cogido el cofre de atrás? No Vale, voy para allá Voy No me daba tiempo Si estaba aquí pegándome Sí, sí No te puedo Vale, aquí no hay nada Vale Vale, pues nos faltaría Un secreto, ¿vale? Un solo secreto De hecho Vente por aquí Que ahí es el camino principal Ahí van las arañitas ¿Qué hacen las arañas, tío? Vale Vale Hmm Que extraño Eso, ¿no? Vale Pues si Aquí no hay nada Eh, investigamos Ahí Aquí no hay nada Y ya que Con esto pasa algo Tres piedras aquí Así porque sí No No, no creo No sé si Nada Nada No creo Hmm Pues nada Seguimos para allá Nos queda un secreto Que descubrir, ¿vale? Vale Un secretito Nos queda por descubrir Uy Más la vida Más la vidita ¿Qué tienen los de las almas, no? ¿O no? No Mira Ahí está el secreto Ah, mira, mira Ven aquí, guarro Uh ¿Qué me ha dado? Cota de escamas, a mí Uh, sí, sentido de salud Hola Esto es buenísimo Esto es buenísimo En todos los sentidos Hostias Qué chulas Ah, pues sí ¿Querés un esquimado o qué? Bueno, luego me pongo a No, en plan las Las armas Las hoces esas Que sí, están guay Sí Muy chulas Que de aquí me están pegando al pulpo Obvio Uy, de milagro No, eso es mío, eso es mío No, sí, digo porque No me he muerto de milagro Vale Vale, pues aquí Tengo que decir que Hoy lo que hay aquí, ¿no? Vamos Mira, ese que sale hino En el pollino Ahora Ahí va Me vuelco Ahí va la vida que tengo Me he quedado aquí un poquito Venga, cura, cura Sí, igual, ¿eh? Vale Ahí va, otra vez No te vas a acercar Ah, sí que te vas a acercar, sí Joder, macho Aún el vídeo me ha quedado Aguante, ahí está Tengo la porción Vale Vale, voy yo para aquí Ay, perdón Joder, macho No sé qué le va a ser el puto juego, ¿eh? Con esa mierda de que salga fuera de pantalla, ¿verdad? No tengo flechas No Mira, ese con la flecha en la boca, lol Pues tengo 300, yo, que no las uso Madre mía Los creepers que hay, Kirsa Madre mía, que me matan Los creepers que había, tú Yo no he muerto Porque yo no agrio Uf Yo casi que también Vete aquí si quieres Te cura un poquito Vale, quédate aquí Así te vas dando vidita Let's go Una manzanita Tía, que hay muchos creepers, tío Hay muchos creepers Ah, él se ha escondido abajo del árbol Tú, la madre que lo parió Toma, por saco Venga, venga, venga Un pozo Vale Vale, el camino principal es por arriba Vale, por aquí vamos a explorar todo Sí Madre mía, arriba lo que nos espera Ya Aquí está esto Uy, aquí se puede hacer algo Tiene que haber algo No, pues no había nada Me ha quedado parió No, no había nada A la balanza Una casa Porque sí Estaba guay también Que te pongas un poco ahí Cinemática Ahí va, hay una oveja porcita Pensaba que era un Algo raro Te ayudo, compañero Venganse, putos Vale ¿Se puede tropear flechas? Creo que no No, no se puede tropear nada Unas Una cosilla Sí, dime ¿Vale? Hostia, mi padre Cómo me cuidan Una castorita Ya me ha traído Muchas gracias ¿Una qué? Una castorita Muy bien, muy bien Qué rico Está bueno Un dulce, vaya Pues eso no se puede Entrar por la fecha Es una mierda La verdad No, yo creo normal Porque estaría Estaría genial Para Para ayudar La verdad Bienvenido No Ten en cuenta Se le ha demasiado roto el juego Y ahora me paso el juego Con todo Y tengo de todo Y vengo aquí En nivel 1 Tú y te tropea Todo ¿Sabes? Con el flecha igual Hostia Ahí Veamos Ahí Hostia Aparece Ahí va Pues aquí hay mucho Hay otro más Hay un montón Cris A ver que me parió Uy, vale Milagro Voy para allá Esta va a ser complicadita Ahora es que si Eh, espérate un segundillo A la izquierda Hay quien te Vale Sí, vamos a ir por aquí Tenemos que encontrar El secreto A la vez de salir Por si acaso Vale Uy, haces daño Con la flecha Vale Hace bastante año Con la flecha Está muy bien Gracias mamá Uy Mira, acababa de decir Caramelo Que su padre Le había traído Una cazuelita Que envidiosa Gracias Que envidiosa Me estoy grande Mientras Vale Por si no me salgo De aquí Hostia Como explota Tú los creepes Eso Vale Pues quedaría Por aquí Pues para adelante Esto es la cascada De edad Sí Mala mucho Al lado Van a encarcelar Ahora que los parió Ahora no puedo pasar por aquí Me han encarcelado Tío ¿En serio? Ahora Tienes que tirar esas mierdas Tío Es el mapa Ah, el mapa Porque sí Sí Porque pesa ya, ¿no? Son trampas Pongo este aquí, ¿vale? Por si quieres curarte No, yo voy bien Vale Me meto esto ahora Vale, ahora sí Y me puedo meter agro ¿Esto pasa algo? No, no pasa nada Vale, no hay nada por aquí Ay Por eso nos queda solamente Es que cuando Sí, perdón Cuando me curo Tengo unos segundillos Que me puedo meter contra ellos Porque soy inmune Vale Madre mía ¿Cómo me has salvado tú? ¿Cómo me has salvado, primo? Hostia Mira que me ha ponido el cuerpo Kirsa Tengo una flecha Uy, cómo se ha ampliado esto, ¿no? ¿Por qué? 400 flechas tengo Eso no gasta pena Soy full melee Full modo sexo, papá Vale, vete tú para arriba Ah, esto es la aldea Vale, aquí no creo Ah, sí No, no creo La aldea destruida, eso sí Espera, no, no vayas Espérate He visto algo aquí Mira, he visto aquí A ver si ¿Cómo se puede abrir esta puerta? Esa va a ser la misión Sí A ver si podemos encontrar ¿También se te ha apagado la música a ti? No A mí sí Se bugueó, wey A ver si encontramos ese secretillo Si no, pues seguimos esa misión Vale Vale, macho Qué pesadilla, ¿eh? Esto de tercera persona Así que se ve de lejos Y estoy con una caja ¿Ahí vi algo? No Qué pena, tío No sé por qué Ah, bueno Las emeraldas Vale Pues por aquí creo que no hay nada No Vale, pero igual se abre aquello Igual se abre aquello Cuando hagamos esto La última chimenea Vale Tuve la campana de asistencia Ahí va Ahí va La última chimenea Vale, tenemos un problema ¿Cuál? No, el Ah, esto vale Mucho enemigo Es este Ah, es este Mira, es este que lo crea No es el mapa Es asqueroso Es que es más asqueroso Ven aquí Por Dios, héroe ¿Ya? No, no creo Mira, si me hubiera No, no se va a caer No, no se ve Dice que hay Eso es plata, ¿verdad? Eso es plata Ah, no, eso es lo que voy a estar llevando Ahí viene algo Ahí va, ahora sí Va a durar menos el pobre Va a durar menos No es capaz de hacer nada Toma No, no No te pube Pate aquí, pate aquí Que te cueres un poquito Muy bien Fuga Ah, eso era la huida, creo Entonces no Me tira la curación Y me he puesto full Full, full No te vayas No te vayas Nos falta un secreto Qué extraño Pero hemos visto todo Venga, ahí va Qué pena ¡Victoria! Muy bien, hombre Claro que sí Tampocoเรíe No te vayas No te vayas